La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a su aval para permitir a los policías inspeccionar a personas y vehículos sin la existencia de una orden judicial previa, siempre y cuando existe una sospecha razonable o flagrancia. Pero qué peligroso, estamos a merced de la sospecha de un agente policíaco que podrá captear si considera que los sujetos están cometiendo un delito o la sospecha de que un individuo oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo armas u objetos robados. Los ministros que aprobaron esta norma, impugnada justamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consideraron que la inspección de personas y vehículos es una revisión superficial que por regla general no genera afectaciones graves a las personas. ¿Se les olvidó en qué país viven? ¿Se les olvidó que las policías están en crisis? ¿Que no hay confianza en ellas porque muchas se coludieron con el crimen organizado, porque entregan ciudadanos mexicanos y extranjeros a grupos criminales o los desaparecen? ¿Se les olvidó que aquí te siembran pruebas?